Mami, no me dejes solo, no mami, no puedo vivir, no, 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 no. Mami, no me ha dado la vida que tengo, pero siempre fui malo contigo, tú me vistes a mí todo bueno, pero yo para ti fui un mal hijo, me marché de mi casa vuelvo, y te encuentro con mi buena vida. No te vayas, no me dejes solo, que yo quiero curarte morir No, 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 mami No me dejes solo No, mami No puedo vivir No, 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 no Un amor que no se puede entenderme, me agastro y me alejo de tu vida Y después de vivir mi fracaso, comprendí que conmigo sufrías He intentado volar contra de ti, porque no conocía la vida Yo también he sufrido bastante, el amor se llevó de alegría No, 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 mami No, 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 mami No puedo vivir No, 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 mami No, 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 mami No puedo vivir No, 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 no No, 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 mami CC por Antarctica Films Argentina